Las cosas se ven un poco diferentes por acá, y eso es porque mi blog es ahora vertical. Es un nuevo año y me inspiré mucho para mostrarles cosas nuevas y seguir reinventándome, porque me encanta encontrar nuevas formas de expresarme. Ya saben que adoro hacer eso. Pero luego creo que me perdí. Así que pensé, ¿por qué no pedirles ayuda? Ok, les mostraré algunos conjuntos y ustedes me ayudarán a decidir si los guardo o los desecho. Y no se preocupen, todo lo desechado voy a donarlo. Solo saldrá de mi armario y entrará en el de otro. Comencemos con este. Entonces, ¿lo guardo o lo desecho? Lo tengo desde hace seis años, pero aún se ve bastante nuevo, ¿no? Me lo quedo. ¡Qué bonito! Muy mi estilo. Se queda. Barbie, oye, ¿estás limpiando tu armario sin mí? ¡Me lo prometiste! Voy a detenerme un momento, porque debo hablar con mi hermana. Muy rápido, vuelvo enseguida. Habrá segunda parte.